A ver, dos cuestiones, entiendo que a propósito de la exportación de gas de argentino a Brasil, hay planes para que llegue a Porto Alegre, pero para que llegue a San Pablo, al principal centro de consumo, entiendo que Brasil tendría que desarrollar su propia infraestructura, no hay aún una conexión para que en un futuro el gas, por ejemplo, de Vaca Muerta llegue. La primera cuestión que me gustaría saber es si hay en Brasil algún proyecto en ese sentido para completar esa etapa, para tener necesidad de esa infraestructura. Y la otra cuestión más global, digo, ¿usted enfrentó alguna dificultad en su rol y en su gestión por tratar de compatibilizar intereses de dos gobiernos que tienen cosmovisiones diferentes como el de Alberto Fernández y Jai Bolsonaro? Mira, lo que acabo de plantear es la clave del tema, ya que se les abra sin que hagan los suyos. Y Brasil, obviamente, quería ver para creer y para tomar esta decisión. Cuando se pone en marcha el gasoducto en el territorio argentino, a partir de allí, yo tomo contacto con los principales, actuales sectores energéticos, ya sea la distribuidora de gas del estado de Rio Grande del Sur, donde me reúno con el gobernador, me reúno con la empresa COSAM, el líder del sector, con la distribuidora de gas también, con los que son los dueños del gasoducto que cruza del territorio argentino a la central termoeléctrica uruguayana, que era donde mandábamos el gas, que lo compartían en electricidad y ellos lo insertaban en la red. A partir de esto, hay un gran interés y Brasil ha generado las condiciones para que los privados puedan invertir en distintas centrales termoeléctricas entre Uruguayana y Porto Alegre, y de allí llegar al Gran San Pablo, que es el corazón industrial. No hubo ninguna dificultad, porque en esta etapa de mi vida particularmente me he vuelto muy pragmático y busco siempre el interés común, y me pongo siempre al otro lado y le digo, bueno, a ver, ¿qué necesitan los brasileños? Gas. ¿Qué tenemos nosotros? Mata o muerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que transportarlo. Si llueve, ¿qué va a tener Brasil? Un gran coagán de las fieles. Bueno, ¿qué hace falta? Como tú lo planteaste, hay que transportar del lado argentino y del lado brasileño. Y yo creo que en este contexto internacional, lo ha dicho el poderoso ministro de Economía, que tiene bajo su responsabilidad varias áreas del gobierno, Paulo Guedes, que Argentina y Brasil, dicho en boca de él, que era impensable hace tiempo atrás, por lo que se asumía la responsabilidad acá en Brasil, de que tenemos que ir a una integración para garantizar la soberanía energética y alimentaria a la región y con una mirada a Europa. Es decir, Brasil y Argentina juntos somos una potencia en el tema de energía y en el tema también agroalimentario. Dos sectores claves en este contexto internacional. Justamente iba a ir a eso, Daniel. Le pregunto al hacedor, que hoy es embajador en Brasil. ¿En qué otras áreas? Vos mencionaste una, que es la alimentaria, ¿no? ¿En qué otras áreas Argentina y Brasil pueden llegar a ser verdadera potencia si empiezan a negociar juntos? Energía nuclear. Tenemos la Agencia de Energía Nuclear de Nación Internacional, que tiene 30 años, la base conocida en el mundo, en el tema de infraestructura, cómo mejoramos los puestos de logística, de transporte, corredores y oceánicos para tener una mirada y una salida por el Pacífico. Integración también financiera de muchos aspectos para no pasar a través del dólar. Son dos temas que están en la agenda del futuro. Y lo más interesante, Guillermo, es que yo esto no solamente lo he hablado con Bolsonaro y su gobierno, sino también lo he hablado con Lula, quien va a ser su competidor ahora en octubre, si esto se pueda garantizar y mantener como una política de Estado de los dos países, pues son inversiones muy grandes en escala. Entonces no se puede hacer inversión a cuatro años en estas características. Son inversiones a décadas para garantizar y dar una garantía, efectividad y seguridad jurídica a los inversores del sector privado de ambos países. Es decir, el mundo va a estar demandando cada vez más lo que Argentina y Brasil podemos ofrecer.